Hola amigos, soy Alejandra Espinosa y quiero invitarlos a que esta noche no se pierdan Rubí a las 10 de la noche por Univision, les va a fascinar, son 26 capítulos llenos de intensidad, no te puedes perder ni siquiera uno esta noche a las 10 de la noche. ¿Cómo te sientes? Feliz, estoy feliz porque finalmente hoy es cuando el público va a poder disfrutar de Rubí, disfrutar de esta serie de 26 episodios que de verdad les va a encantar, está llena de mucha acción, mucho drama, es una historia que ya todos conocen, pero realmente se consume una novela, ¿cuánto fue una novela, cuántos episodios tendría Rubí hace 10 años? No sé, muchísimos, pues solamente son 26, entonces está condensado en lo mejor de lo que es el libro, de lo que fueron las otras novelas, así que les va a encantar. ¿Qué pueden esperar de mi personaje? Pues realmente mi personaje, Sonia Distimunio, es una doctora cardióloga infantil, ella es una mujer apasionada de su trabajo, que se enamora de la persona incorrecta, una persona que tiene una obsesión hasta cierto punto con Rubí, quien fue su antigua pareja. Y nada, yo pienso que Sonia, al igual que muchas mujeres allá afuera, creemos que a veces con amor, con paciencia, podemos cambiar a un hombre. Y desafortunadamente no siempre tenemos el mejor resultado, así que me imagino que muchas mujeres allá afuera se van a sentir identificadas con Sonia, ojalá y tomen las mismas decisiones que Sonia toma. Vamos a ver qué les parece. Fíjate que alguien me preguntaron, me hicieron esta pregunta casualmente hace una semana, en una entrevista que hice en Los Ángeles, y cuando me preguntaron yo dije, no, no me he topado con ninguna Rubí, pero después me puse a pensar y analizar mi vida, y me di cuenta que sí. Sí, desafortunadamente hay muchas mujeres que hacen absolutamente de todo por cumplir sus objetivos. Y cuando digo absolutamente de todo, son cosas a lo mejor no tanto del agrado de uno, o que están dispuestas a pasarle por encima a quien sea, o irse en contra de quien sea, para lograr sus objetivos, y sí, desafortunadamente sí, creo que cada quien tiene un pasado que hace que tome las decisiones que toma hoy en día, entonces muchas veces hasta creo que es importante no juzgar a la persona porque uno no sabe por lo que ha vivido, lo que está pasando, y creo que Rubí es un personaje, es una persona que hace hasta lo imposible por salir adelante, que creo que todos estamos dispuestos a hacer muchas cosas por cumplir nuestras metas, nuestros sueños, pero ella, o sea, hace de todo, y se la llevan hasta España, imagínate. Fíjate que ahorita preguntaron eso, y yo pues obviamente sí sentí, tenía que sentir, pero sentía el nervio del beso, porque pues es la primera vez que me toca hacerlo, y tenía mucho estrés, tuve un compañero que de verdad que admiro muchísimo, y con el cual quedo sumamente agradecida porque se portó muy respetuoso conmigo, fue bien amable conmigo, todo lo que yo estuve haciendo durante la telenovela era nuevo, o sea, absolutamente nuevo, seguir una secuencia, de repente mi primer episodio, mi primer capítulo, el primero que grabé fue el, va a ser el último que ustedes van a ver, entonces es un revolú, de verdad, es muy complicado, y él me ayudó como a entender cómo se hace, la manera más fácil para uno poderse aprender un guión de repente que va a la mitad, y si no has grabado el principio, José Ron se portó súper bien, de verdad, entonces con él me tocó darme los besos, y estuvo como, pues normal. Sí, sin lugar a duda, desde el primer día, aunque estaba bien nerviosa, no se me olvida, el primer día que terminé de grabar mi primera escena, no fue en Rubí, sino fue cuando hice El Dragón, yo le mandé un mensaje a mi agente que vive en Los Ángeles y le digo, Iván, de esto quiero vivir toda mi vida, o sea, la adrenalina que sentí, la emoción que sentí, era algo que siempre había querido, de verdad, o sea, si vamos atrás en el tiempo, hace 12 años, cuando yo entro a mi audición de Nuestra Belleza Latina, y me paro frente a los jueces, y me preguntan, ¿qué tú quieres hacer? Y yo me acuerdo que yo, mi respuesta fue, yo quiero actuar, porque esa era mi misión, esa era lo que yo quería, eso era lo que yo estaba buscando, sin embargo, y yo siempre creo que Dios tiene un plan para todos, el plan de Dios en ese momento no era la actuación para mí, ¿por qué? No lo sé, pero yo siempre he respetado lo que ha pasado en mi vida, y empecé en la conducción, lo cual me gusta muchísimo, la cual le agarré mucho amor, la cual se convirtió, porque no era, pero sí se convirtió en una de mis pasiones, y que me encanta también, pero ahora finalmente, después de 12 años, estoy haciendo algo que siempre quise, algo que siempre soñé, algo que estuve buscando, pero que no me había topado con la gente correcta, que no me había topado con el proyecto correcto quizá, o que no había sido mi momento, ahora lo fue, estoy feliz, y claro que sí, yo voy a seguir buscando oportunidades en la actuación. Yo soy, no, no me cuesta, yo, 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 o sea, si algo no sale como yo quiero, en mi vida en general las cosas no siempre han salido como yo quiero, esa es la realidad, cuando gané nuestra belleza latina, de repente yo no estaba preparada, y 20,230 cosas salieron como yo no quería, sin embargo, todo se dio de la forma en que tenía que darse, por no haber estado preparada, a lo mejor me puse a hacer un montón de cosas, cosas que a lo mejor otra persona preparada no hubiese hecho, pero a mí me sirvieron de escuela, o sea, haber trabajado como modelo en Sábado Gigante, yo creo que fue una de las más grandes bendiciones que yo he tenido en mi vida, porque aprendí tanto de Don Francisco, aprendí tanto del equipo, aprendí tanto de mis compañeros, y eso me ayudó a llegar a otras cosas, y trabajar en El Gordo y la Flaca también, haciendo primero entrevistas en la calle, todo en mi vida ha sido perfecto, perfecto e imperfecto, imperfecto porque he fallado 20 mil veces, pero perfecto porque todo ha caído en sus momentos, en sus tiempos, y esto para mí, esto de Rubí, lo que pasó también en la serie del dragón, también fueron tiempos para mí perfectos, estuve en un momento de mi vida bastante matadita, porque estaba grabando Reina de la Canción, me tocaba salir a veces de Reina de la Canción, irme a Los Ángeles, porque mi niño estaba en Los Ángeles, y de repente Los Ángeles a México, de México a Los Ángeles, me quedaba en México, de verdad que fueron unos meses de mucho trabajo, pero me quedo con un muy buen sabor de boca, estoy muy contenta, estoy de verdad que si ustedes pudiesen tocar la felicidad, la podrían tocar conmigo ahora mismo. Me da igual el cabello, no es que me da igual, pero yo creo que también es importante que el público sepa, que no todas las mujeres tienen que tener el cabello largo, no todas las mujeres latinas tenemos que tener el cabello hasta acá café y ondulado, no todas las cosas tienen que ser como nos las imaginamos, o sea, en general, en plano general, yo creo que para mí fue muy bueno, porque aprendí también a ver mi cara y amarla, porque muchas veces nos escondemos en el cabello, sinceramente, cuando estamos cansadas y no tenemos ganas de maquillarnos, nos soltamos el cabello y ya el cabello como que nos cubre, es como un escudo, y de repente cuando me quito el cabello me doy cuenta de que, ay Dios mío, o sea, ¿con qué me tapo cuando tengo muchas ojeras? ¿Con qué me tapo cuando quiero maquillarme? Con nada, aprendí a levantarme todos los días con el cabello así horriblemente, y nada, y disfrutar, y disfrutar el proceso, yo creo que fue un proceso bien bonito, porque también marcó algo bien importante en mi vida, cuando a mí me mencionan del personaje y cuando me dan la descripción del personaje que llevaba el cabello corto, me asusté un poquito, dije, ¿cómo me lo voy a cortar? O sea, si yo tengo reina de la canción, si no solamente este es mi trabajo, pero después dije, no, o sea, también me sirve para el personaje, para poder meterme en el cuerpo de otra persona, y también para marcar como un antecedente en mi vida, yo en plano personal, el día de hoy que me corté el cabello, hice algo o voy a hacer algo que me llena, que me emociona, que siempre quise, y así fue, y nada, el cabello crece, el cabello crece, uno se pone extensiones o peluca. Gracias.